Los 6 mejores chalecos ejecutivos para tu estilo. He comprado el chaleco Belilla 108 de color azul navy en talla S y estoy muy satisfecho con la compra. El material es de buena calidad y el acolchado es muy cómodo. Me gusta mucho el diseño moderno con los multibolsillos y el cierre con cremallera. Además, el color es muy bonito y se ve bien con todos mis atuendos. El chaleco me queda perfecto y me mantiene caliente en los días más fríos. Estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a todos los hombres que buscan un chaleco práctico y moderno. He estado usando la camisa Tommy Jeans Original Stretch para hombre durante un par de meses y me ha encantado. Me queda perfecto y es muy cómoda. El material es suave al tacto y se siente muy bien. También me gusta el diseño, que es moderno y elegante. Me encanta usarla para salir con mis amigos o para ir a la oficina. Estoy muy satisfecho con mi compra y la recomendaría a cualquiera que busque una camisa de calidad. Me encanta el chaleco victoriano de Jacquard de Grace Karin. Es una prenda muy elegante y moderna. El tejido es de alta calidad y la tela es suave y cómoda. El diseño es único y me siento muy segura y femenina cuando lo uso. Además, el color es muy bonito y se ve muy bien con mis jeans. El precio es razonable y el envío fue rápido. Estoy muy contenta con mi compra y lo recomiendo a cualquiera que busque un chaleco victoriano de Jacquard para mujer. Recientemente compré el chaleco Bell Poke con cuello en V y cuello Holter para mujer de los años 50. Estoy muy contenta con mi compra. El chaleco es muy cómodo y me queda perfecto. El material es de buena calidad y me siento muy segura con él. El diseño es precioso, con un estilo retro vintage que me encanta. El color es muy bonito y me hace sentir muy elegante. Me gusta mucho que tenga los detalles bordados en la parte delantera. Me siento muy a la moda con este chaleco. Lo recomiendo a todas las mujeres que quieren sentirse bien con su look. Me encanta el Sundried Men's Retro Running Aptitud del chaleco Entreno, reciclado Ecotech. Está hecho de material reciclado y es muy ligero. Está diseñado con un estilo retro para que se vea moderno y atemporal. Me gusta que el material es muy transpirable, lo que me mantiene fresco y cómodo durante mis entrenamientos. El material es suave al pacto y se siente muy bien en la piel. El chaleco es fácil de cuidar y se ve genial con todo tipo de prendas deportivas. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo este producto a cualquiera que busque una prenda deportiva de calidad. He estado usando la ropa de trabajo de Port West durante un tiempo y estoy muy contento con el producto. Los materiales son de excelente calidad y la construcción es sólida. La ropa es cómoda y resistente, lo que me permite trabajar durante largos periodos de tiempo sin sentirme incómodo. Las chaquetas y abrigos son muy cálidos y resistentes al agua, lo que me ha ayudado a mantenerme seco y cómodo en climas fríos. La ropa es muy resistente al desgaste y se ve muy bien. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría el producto a cualquiera que busque ropa de trabajo de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.